Muchísimas gracias, vamos a hacer referencia al incremento del boleto del servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná. Aquí me acompaña Claudia Acevedo que integra esta reunión en donde se plantean qué puntos, cómo le va. Cómo le va, como vos dijiste, hemos sido citados por el órgano que es el SITU para analizar el futuro aumento que sufrirá la tarifa de pasajeros del transporte urbano. En este momento están exponiendo los representantes y especialistas en costo de cada organización, ya sea de la municipalidad como también de la empresa y de los bloques que integramos el Consejo Deliberante, buscando una definición equilibrada para lograr una tarifa que no sea tan difícil de afrontar por los ciudadanos de Paraná. ¿Quiénes integran la reunión en esta jornada? En este momento están los representantes de la empresa, Daniel Abrumati, los representantes de los bloques, del bloque Paraná Futura, la concejal de Carías, del bloque del PRO, de Sire Bausa, y después los representantes del Poder Ejecutivo Municipal. ¿Se plantea alguna fecha específica en donde comienza a regir este incremento? No, hoy esto lo resolverá el Consejo Deliberante en su segunda sesión, supongo, o si se llamará eso yo no lo puedo establecer. A partir de ese momento el Ejecutivo aceptará la propuesta que viene desde el Consejo. Justamente, y lo interesante de este encuentro es que se busca equidad, ¿no?, acorde a este contexto que le toca atravesar a los pasajeros. Sí, eso es una cuestión muy importante. La empresa también ha sufrido muchísimas bajas porque de 1.200.000, que son los pasajes, ahora hay solamente 30.000 cortes de boleto, que obviamente esto influye en los ingresos y en la rentabilidad de la empresa. Pero bueno, espero y estimo que lograremos un boleto acorde para las necesidades de los ciudadanos y también para que sea rentable para la empresa. Bueno, en el día de hoy hemos tenido una nueva reunión que es la continuidad de la anterior en la cual las empresas piden una evaluación de los costos para volver a redeterminar la tarifa del servicio, ya que hace más de 12 meses que no se hace una actualización producto de la crisis de la pandemia. Y hoy expusieron la contadora especialista en costo por parte de las empresas y trajo también la estructura de costo por parte del especialista en costo del Poder Ejecutivo, Carlos Mayterrena, en la cual desde los distintos bloques y los distintos participantes, como también la Defensoría del Pueblo, venimos desarmando las dudas de los parámetros que se vinieron tomando para este trabajo, en los que hay diferencias sustanciales que tienen que ver en cómo se determina y qué parámetros se utilizan. Por parte del Ejecutivo se trata de aplicar la normativa a la realidad del servicio que tiene Paraná y no de la cuestión teórica que por allí estipulan las normativas nacionales para poder redefinir tarifas y hacer una estructura. Así que estamos en ese trabajo, hoy nos vamos a llevar por escrito para poder analizarlo en el seno de nuestros bloques, para poder tomar determinaciones cuando esto llegue al Consejo Deliberante. ¿Qué apreciación puede hacer hasta el momento también considerando la postura del pasajero? Bueno, eso es que tanto nosotros como concejales, los distintos bloques, tenemos que tener esa visión, la representación que tenemos por parte de los usuarios, las empresas defienden legítimamente sus intereses, el Poder Ejecutivo tiene que hacer un equilibrio y nosotros tenemos que defender la postura de los usuarios que también vienen padeciendo y sufriendo toda la crisis económica que viene dejando estos últimos meses la pandemia y el parate de la actividad. Entendemos que debe haber una actualización pero que tiene que ser razonable pensando en la posición de los usuarios, pero para eso tenemos que llevarnos estas dos posiciones y tratar de buscar la medida más razonable para los usuarios. ¿Qué porcentajes se manejan en función de este nuevo incremento? Bueno, sería apresurado decir números porque hoy tenemos dos visiones totalmente distintas, nosotros estamos de acuerdo con el especialista Carlos Mainterrena en que a la normativa hay que aplicarle la realidad del servicio que se presta hace muchos años en Paraná, es decir, que no se puede tomar lo óptimo que es lo que especifican las normativas por las cuales hacer una estructura de costo. Así que esto es discutible, esto va a llevar su tiempo y no sería prudente arrojar cifras que después no se coincidan con la realidad. ¿Qué se le diría a los usuarios? Que por parte de nuestro bloque y por lo que venimos viendo de los demás colegas de las distintas fuerzas políticas, estamos haciendo un esfuerzo para hacer valer el posicionamiento de lo que han venido siendo los aumentos salariales en base a las paritarias, como para que eso tampoco exceda la actualización a lo que viene siendo la realidad de cada uno de los usuarios y de los vecinos de la ciudad de Paraná. Bueno, hoy nos reunimos después de una primera reunión que fue el 13 de enero de este año, donde la empresa presentó su análisis de costos para actualizar justamente la tarifa que hace 18 meses que no sufre un incremento. En ese sentido, atentos también a la situación de pandemia que atravesamos el año 2020 y que seguiremos atravesando también en este año, entendemos que debe actualizarse la tarifa del boleto, pero nosotros también como bloque, como fuerza política, entendemos que el vecino no puede cubrir las diferencias que propone la empresa respecto del análisis de costos que ellos hacen. Ellos establecen una tarifa plana de 66 pesos con subsidios y esto representa un incremento de un 120% respecto de la tarifa actual. Nuestro análisis desde nuestra fuerza política junto con nuestros especialistas en costos es que vamos a aceptar un aumento de la tarifa, pero que vaya acorde al aumento del salario mínimo vital y móvil en estos últimos 18 meses que no se actualizó la tarifa. Esa actualización corresponde a un 44% respecto del boleto actual y eso nos estaría dando una tarifa alrededor de 42 pesos que es lo que estaríamos dispuestos a aprobar desde nuestro bloque. Es decir, que como mínimo se plantearía un incremento del 44%. Correcto, nosotros planteamos un aumento del 44% respecto de la tarifa actual que estaría dando una tarifa plana alrededor de 42%. Esto obviamente teniendo en cuenta el incremento del salario mínimo vital y móvil.